Lo primero, daros las gracias por venir a esta hora que coincide todavía con la comida y es una hora pues complicada, pero bueno, siempre es bueno conocer gente con hambre de conocimiento. Me presento, soy Rubén Martínez, ingeniero informático y bueno, mi background pues viene sobre todo del sector de la seguridad informática. Estuve trabajando allí durante más de 10 años en seguridad ofensiva, no sé si alguien coincide que ha podido trabajar en ese mundo, ahora está también bastante de moda, pero siempre me interesó el tema de la inteligencia artificial y al final pues el combinar los dos mundos pues me ha llevado justamente a donde estoy, que es trabajar en DataHack y concretamente en el área de Labs. ¿Y qué hacemos en el área de Labs? Pues desde hace dos años estamos trabajando en un proyecto de investigación que se llama Diáfora y básicamente tiene que ver con la charla que di el año pasado y con la que estoy dando este. ¿En qué consiste? Bien, pues tenemos que implementar un montón de modelos de Deep Learning, ¿para qué? Para integrarlos justamente con el amigo que sale en la foto, ¿vale? Con este robot Pepper que a lo mejor los que estuvisteis ayer por aquí pues en nuestro stand de DataHack pues lo pudisteis ver, ¿vale? ¿Y qué es lo que tiene que hacer este robot en este proyecto? Pues la idea justamente es que estos modelos le puedan dar las capacidades necesarias al robot para que pueda estar asistiendo en terapias a personas con Alzheimer. Justamente la semana que viene, a estas horas, justamente estaré en Salamanca, en el centro de referencia de Alzheimer y estaremos haciendo pruebas con grupo de control de pacientes. Y bueno, pues el año pasado pues ya tuve la suerte de estar aquí hablando de una de las funcionalidades que hemos desarrollado que es justamente la capacidad de reconocimiento facial y sobre todo de que cuando conozca a una persona nueva pues solo necesite una imagen de esa persona para reconocerla en el futuro. Y pues bueno, el tema ha sido pues en este año pues contaros otra de las capacidades que estamos desarrollando que tiene que ver pues con la detección de emociones. Y en concreto, pues bueno, voy a pasar para atrás, en concreto hemos querido hablar de la detección de emociones a partir de la voz. En este proyecto estamos teniendo que tomar distintas fuentes de información para extraer las emociones, ¿vale? Desde fuentes de información visuales como fuentes de información acústicas. Yo he puesto aquí en el título Bayesian Voice Stress Distinto de Emotion, ¿vale? Porque justamente lo que vamos a tener en el menú de hoy para esta charla pues va a ser un poco comenzar hablando de qué son las emociones, ¿vale? Es decir, si nos piden desarrollar un modelo que detecte emociones, pues lo primero es saber qué son, ¿vale? Pues es lo primero que vamos a hacer. Una vez que hayamos visto eso, pues vamos a suponer que ya tenemos un modelo desarrollado. Hemos seguido esas recetas para intentar detectar emociones y hemos desarrollado un modelo pues con lo que ahora está tan de moda, tanto hype que es el tema del deep learning, una herramienta más, ¿vale? Pues el tema, como el tiempo es limitado, en lo que he querido hacer hincapié es en ver por qué puede ser necesario añadir una serie de medidas que indiquen la falta de certeza del modelo, ¿vale? Bueno, ahí veremos ejemplos de por qué de verdad hace falta añadir este tipo de información o por qué puede ser bastante útil añadir este tipo de medidas de información cuando trabajamos con estos algoritmos. Y, pues bueno, ¿cómo vamos a implementarlo? Pues utilizando lo que se conoce como Bayesian Deep Learning. Es un poco el marco que vamos a emplear para poder obtener esas medidas de falta de certeza de las predicciones que nos va a devolver nuestro modelo. Y, pues bueno, para finalizar, de postre, pues la idea es contaros un poco cómo hemos implementado dos de las medidas de falta de certeza empleando ese framework de Bayesian Deep Learning, ¿vale? Que en concreto son la falta de certeza aleatoria y la falta de certeza epistémica. Y ya, pues si todavía no me habéis tirado piedras, porque puedo ser muy brasas, pues terminaré enseñándoos algunos de los vídeos, ¿vale? En los que, pues vamos a ver cómo hemos entrenado en local y cómo hemos desplegado al robot. Como el tiempo es limitado, como he dicho antes, si alguno tiene curiosidad sobre todo en cómo hemos integrado estos modelos con el robot, ¿vale? Pues después, vamos a estar, tenemos un stand en DataHack y si queréis pasaros por allí, ahí podré hablaros en profundidad o lo que queráis de cómo se hace esa integración, ¿vale? Para decir, bueno, para ponernos un poco en contexto, los modelos de Deep Learning los realizamos con TensorFlow. Comenzamos con la 1.3 y, pues al final terminamos congelando en la 1.8, utilizando la estimator API, ¿vale? Luego ya empezamos a utilizar Keras y es un poco jaleo cuando utilizas Keras con la estimator API, ¿vale? Cuando intentas traducir algunas cosas. Y luego, en cuanto a la parte de robótica, pues está todo controlado con ROS. ¿Hay alguien que le suene? ¿ROS? Perfecto. Bueno, son las siglas de Robot Operating System y básicamente te da una gran flexibilidad a la hora de trabajar. Bien, pues empezamos. Pues, ¿qué son las emociones? Bueno, pues para responder a esta pregunta, lo que hemos querido hacer es ver qué dice la neurociencia, ¿vale? Y en concreto nos hemos querido fijar en los estudios que está realizando un equipo de investigadores, que está liderado por la doctora Lisa Feldman Barrett, que han desarrollado una teoría que se denomina la teoría de construcción de emociones, que básicamente lo que dice es que las emociones son conceptos. Bien, ¿qué es un concepto? Pues un concepto es lo que pongo ahí. Es una versión comprimida de cientos o miles de experiencias pasadas, ¿vale? Y, pues bueno, el cerebro cuando le llega información, pues no se pregunta qué es esa información, sino que se pregunta a qué se parece esa información. Y me podríais decir, ¿y por qué hace eso? Pues básicamente por eficiencia, para no tener que intentar interpretar lo que está recibiendo a través de los sentidos desde cero, sino que intenta buscar ya un concepto previo, que ya ha aprendido, e intenta buscar semejanzas, ¿vale? Es un poco la forma de funcionar. Y, pues bueno, aquí tengo una pregunta que digo, ¿qué pensáis? ¿Que el cerebro es más reactivo? Es decir, ¿que recibe una serie de estímulos y en función de ellos genera una respuesta? ¿O que implementa algún tipo de sistema predictivo? Más o menos, ¿cuántos podéis pensar que el cerebro es más reactivo? Así, levantad la mano que no nos están grabando. Reactivo, ya hay una persona por ahí, veo más gente. Y los que no habéis levantado la mano, ¿más o menos pensáis que tiene que ver que el cerebro es más predictivo? Bien, pues estos últimos, los que habéis levantado la mano al final, son los que estáis un poco más en lo cierto. Y os explico por qué. Pues básicamente el cerebro es predictivo por dos razones. El primero, la primera, por rapidez, ¿vale? Y que tiene que estar relacionado con la segunda, por supervivencia. Es decir, el cerebro no espera a recibir toda la información que estamos absorbiendo para, una vez que ha terminado de recibir todo ese estímulo, generar una consecuencia a ese estímulo. Sino que básicamente está continuamente realizando simulaciones o predicciones de lo que cree que va a ocurrir. Porque para sobrevivir no podemos tener, no disponemos de todo ese tiempo ahora mismo ya sí, pero en nuestro día a día no somos conscientes, pero tenemos que tomar un montón de decisiones y si tuviéramos que esperar a contar con toda la información, pues al final el sistema sería impracticable. ¿De acuerdo? Bien, pues al final todo esto, pues lo que viene a decir es que cuando sentimos alegría, tristeza o, por ejemplo, amor, pues al final todo esto son conceptos. Es decir, al igual que el cerebro, pues cuando recibe un haz de luz procedente de una mesa, pues lo interpreta como una mesa. Pues cuando el cerebro recibe información procedente, pues del interior del organismo, pues lo puede interpretar como emociones, por ejemplo, como una emoción, pues a lo mejor de soledad. Por ejemplo, en cuanto a la tristeza, pues podría ser la forma que tiene el cerebro de decirnos que nos falta algo, nos falta energía, nos falta algo que necesitamos para poder seguir adelante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final una cosa que os tengo puesto aquí es lo del body budget. ¿Vale? ¿Que me podéis decir qué es el body budget? Pues básicamente el cerebro es una máquina de ahorrar energía. Es decir, todo lo que hace nuestro cuerpo necesita energía, necesita consumir energía, ya sea cualquier acción interna o externa. ¿Bien? Pues al final nuestro cerebro necesita estar continuamente realizando predicciones de qué energía se necesita para hacer esas acciones. Entonces, cuando nos encontramos en algún momento bajos de reservas, pues al final lo que va a hacer el cerebro es generar emociones. Por ejemplo, una emoción de soledad o de tristeza. ¿Para qué? Para que al final podamos tomar decisiones encaminadas a rellenar ese body budget, ¿de acuerdo? Ese presupuesto energético. O sea, si nos queremos quedar con un resumen, y es algo un poco frío, que puede cenar un poco frío, al final las emociones son conceptos que se construyen a partir de estímulos externos, a partir de estímulos internos que los recibe a través de nuestros órganos, del estado de nuestros órganos. También recibe información a partir de una tradición cultural que podemos tener, ¿de acuerdo? En algún sitio donde hemos nacido, y también a partir de un histórico de interacciones sociales personales que ha tenido ese individuo, y en función a toda esa información, pues el cerebro justamente genera emociones encaminadas a equilibrar ese body budget, ¿vale? Es decir, las emociones son una forma de decirle a nuestro cuerpo que tiene que ponerse a tomar decisiones para rellenar esa falta de recursos que tenemos. Por ejemplo, la depresión podría ser un bucle de predicciones negativas, en la que una predicción negativa realimenta a otra y realimenta a otra, y al final es muy complicado salir de ella. Pero la idea principal de las emociones justamente es una bastante egoísta, pero es básicamente que mantengamos nuestro nivel energético equilibrado. Y como las personas somos seres sociales que necesitamos vivir en sociedad para poder subsistir y seguir adelante, pues las emociones es un mecanismo que tiene nuestro cerebro para intentar adelantarse a que estemos demasiado bajos de energía, para que intentamos poner remedio a eso e interactuemos con más gente o porque si nos encontramos tristes, pues vamos a intentar acercarnos a alguien querido para que nos intente consolar, ¿vale? Pues eso es un poco el tema de su teoría de construcción de emociones, ¿de acuerdo? Es simplemente un mecanismo para intentar equilibrar el depósito de energía que tiene nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Y bueno, esto también nos lleva a un punto, su teoría, que es el concepto de Experimental Blindness, que básicamente dice que nuestro cerebro no es capaz de interpretar algo para lo que no tiene un concepto previo, para lo que no le han dado un concepto previo. Y ahora me gustaría preguntaros, ¿qué es lo que veis en esta imagen que tenéis aquí en la slide? ¿Hay alguien que vea algo en concreto? Bueno, ¿qué está ocurriendo ahora mismo en vuestro cerebro? Pues ahora mismo vuestro cerebro está intentando buscar como loco algún concepto previo para intentar asemejar esas líneas blancas y negras a algún concepto que ya tengáis aprendido, ¿vale? Y ahora mismo esto os parece, pues justamente por lo que dice ahí, Experimental Blindness, ¿vale? Bien, si yo paso esto hacia adelante y ahora veis la imagen de la izquierda y volvéis a mirar la imagen ahora de blanco y negro, ¿alguno ve ahí una serpiente ahora después de verla de la izquierda? Bien, ¿qué ha ocurrido? Que al daros la imagen en color os he dado un concepto, ¿vale? El concepto de la serpiente. Y a partir de él vuestro cerebro ya es capaz de rellenar la información que falta en la imagen de la derecha. Es un poco cosas que hace, investigaciones que hace el equipo de la doctora Lisa Feldman Barrett, ¿de acuerdo? Y bueno, al final pues os cuento que un poco el estilo de vida que llevamos, pues de tomar un montón de reservas de azúcar o la falta de sueño, sobre todo la falta de sueño, afecta bastante a ese presupuesto de energía corporal que tenemos y eso hace pues que haya bastantes problemas de trastornos psicológicos, ¿de acuerdo? De depresiones y un poco de todo lo que, de la automedicación que después se produce, debido para intentar subsanar eso, ¿de acuerdo? Bien, ahora si yo, una vez que ya os he puesto un poco el, os he contado un poco el overview de esa teoría de la construcción de emociones, me gustaría preguntaros, ¿qué imagen creéis que está expresando el niño? O sea, ¿qué emoción, en realidad, qué emoción pensáis que está expresando ese niño? ¿Enfado? Escucho por aquí. ¿Alguien más piensa que enfado? Veo también que hay gente que piensa de enfado. ¿Y qué emoción pensáis que está expresando la chica de la derecha? ¿Qué emoción pensáis que está expresando la chica de la derecha? No somos capaces de interpretar de verdad qué emoción están expresando, ¿de acuerdo? Entonces, os sonará que hay un montón de modelos de deep learning que tratan de inferir qué emoción está expresando una persona a partir de una imagen estática. Hay un montón de modelos que, básicamente, se basan en eso. Bien, pues, si ya nosotros como personas lo tenemos complicado, imaginaros lo que va a hacer un modelo que ha sido entrenado en base a unos sesgos, ¿de acuerdo? Y que, básicamente, tiene una capacidad de generalización muy pequeña. Bien, pues, voy a pasar la imagen. Bien, la chica está gozando. O sea, es un poco el resumen, ¿de acuerdo? Yo lo veo. O sea, si me preguntan es el resumen. Y ahora, pues, el chaval también. O sea, y he escuchado al principio que parecía que estaba enfadado. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que nosotros, las personas, para interpretar las emociones, necesitamos contexto, ¿de acuerdo? Es decir, nos hace falta ampliar ese rango de información, ¿vale? No nos es suficiente simplemente con una cara, ¿vale? Pues, vamos a dar más contexto. Os pongo todo a una cara. ¿Qué emoción pensáis que está expresando la persona de la izquierda? ¿Alguien? Lo primero que se os ocurra. Euforia. ¿Alguien más? Pues, en este caso, premio. Has ganado. ¿De acuerdo? El punto es, o la receta, es que las personas, para expresar una misma emoción, realizamos un montón, tanto de movimientos faciales, como de movimientos corporales, ¿de acuerdo? Es decir, no nos podemos fijar en una única fuente de información. Necesitamos un concepto, un contexto muy grande, ¿de acuerdo? Pero también ocurre otra cosa. Que las personas, además, expresamos con un mismo movimiento diferentes emociones. Entonces, esto nos lleva, justamente, a lo que os dije hace un rato. ¿Qué son las emociones? ¿O cómo poder detectar emociones de una persona? Pues, para poder detectar las emociones de una persona, necesitamos, justamente, tener información de datos o estímulos externos que le están llegando a esa persona, datos o estímulos internos que está sintiendo esa persona, a través de un concepto que se denomina interocepción, que aparecía en una slide anterior, que simplemente es la interpretación de las sensaciones corporales del propio cuerpo. Necesitamos, también, saber qué contexto cultural tiene esa persona y necesitamos, también, saber ese rango de interacciones sociales que ha experimentado esa persona, ¿de acuerdo? Es decir, necesitamos un montón de contexto para poder evaluar de forma eficiente la emoción que está expresando. Por lo tanto, hay que andar con bastante cautela a la hora de intentar desarrollar un modelo que trate de predecir las emociones. Y, sobre todo, esto es bastante peligroso porque, últimamente, está saliendo la noticia de que sistemas de, o sea, departamentos de recursos humanos están intentando emplear este tipo de modelos para intentar inferir rasgos de personalidad de gente a partir de imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, pues, esto tiene el sesgo que tiene y hay que saber, antes de hacer algo, pues, un poco la base, la base de su funcionamiento. Bien, pues, una vez que hemos puesto la base de qué son las emociones, pues, imaginaros que hemos desarrollado, pues, un modelo, pues, que tiene en cuenta toda esa información, ¿vale? Bueno, pues, si hemos desarrollado un modelo, pues, por ejemplo, que se basa en regresión, pues, una de las funciones de error que se suele emplear, pues, es la Euclidean Lose, ¿vale? Que simplemente es la media del cuadrado de las diferencias entre los labels y las predicciones. Bien, si el modelo que hemos tenido que desarrollar es de clasificación, pues, ahí normalmente, pues, se suelen emplear, pues, una función de activación, pues, como es la Softmax y después una función de error bastante utilizada es la Categorical Cross Entropy, ¿vale? Todo esto que os cuento está relacionado para intentar ver por qué puede ser importante añadir medidas de falta de certeza, ¿vale? Ya hemos intentado desarrollar un modelo para detectar emociones, pues, que vale, correcto, se basa y recoge la información necesaria, pero vamos a ver si con ese modelo ya es suficiente o si habría que meterle más información. Bien, pues, imaginaros que seguimos con el modelo de clasificación. Bien, pues, ¿qué hace la función de activación Softmax? Pues, básicamente, con la función de activación Softmax cada neurona de la capa de salida está asociada a una de las clases que queremos predecir. Y, básicamente, esta función de activación lo que hace es que para una entrada devuelve la probabilidad de que esa entrada pertenezca a cada una de esas clases. ¿Cuál es el problema? Pues, que esa probabilidad es con respecto a las demás clases que se han definido, ¿de acuerdo? O sea, eso no nos está dando una información real de cómo de seguro está el modelo de esas predicciones. Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, que la geometría de los datos de entrenamiento, pues, puede tener bastante variación dentro del conjunto de entrenamiento. Y eso nos lleva a que trabajar con datos puntuales a veces no es suficiente. Y necesitamos trabajar con distribuciones de probabilidad. ¿Vale? Bien. Pues, antes de meternos ya con el marco de cómo vamos a implementar esas medidas de certeza, os voy a contar un caso que pasó en el 2018 de por qué puede ser necesario añadir a los modelos de Deep Learning medidas de falta de certeza. Pues, ocurrió justamente en el 2018 que un coche autónomo de Uber atropelló a una mujer, lo pone ahí, a Elaine Herzberg. ¿Qué es lo que estaba haciendo esta mujer? Pues, estaba cruzando por la carretera por un lugar donde no había un paso de peatones. Bien. Pues, aquí tengo puesto un poco qué es lo que ocurrió. Bueno. Pues, al principio, el coche autónomo, pues, se comenzó clasificando a la mujer como un vehículo. Después lo clasificó como la clase other. ¿Vale? Después, como vehículo de nuevo. Y, una vez más, como other. Y después, bicicleta. Y después, other. Y después, ya, bicicleta. Y, finalmente, la terminó atropellando. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues, básicamente, que a la hora de entrenar el modelo, no se había tenido en cuenta que podía haber peatones cruzando por una carretera en un lugar que no fuera un paso de cebra. Es decir, el modelo, pues, sí, puede devolver un valor muy alto de softmax, ¿vale? Pero lo que puede tener también es una falta de certeza muy grande sobre esa predicción. Puede ocurrir eso. Y, justamente, desgraciadamente, es lo que le pasó a esta mujer. Entonces, al final, el punto es, no confiemos tan ciegamente en las predicciones que está realizando el modelo de Deep Learning, que, al final, lo que busca son correlaciones, ¿vale? Y intentemos mejorarlo mediante otras fuentes de información, ¿de acuerdo? Una de ellas, pues, es meterle medidas de falta de certeza. Otro tema en el que a mí me está interesando bastante meterme ahora es el tema de causal inference, ¿vale? Que ya es el tema de no quedarte con correlaciones, sino ir un paso más allá y hacer estudios causales, ¿de acuerdo? Bien, pues, ¿cómo vamos a intentar implementar estas medidas de falta de certeza? Pues, para ello vamos a emplear estadística bayesiana, que, básicamente, lo que dice la estadística bayesiana es que la experiencia que tenemos del mundo real, pues, la mide en términos de grados de certeza, ¿vale? Y, es decir, pues, que partiendo de un conjunto de datos X y de unos labels Y, lo que vamos a intentar es restringir los parámetros del modelo que vamos a desarrollar W a una estimación puntual y vamos a intentar encontrar o maximizar lo que se llama, lo que tenéis ahí, la likelihood function, ¿vale? Que es la probabilidad de obtener los valores de los labels a partir de los pesos del modelo y de las entradas, ¿de acuerdo? Es decir, lo que tenéis ahí es que queremos encontrar los valores de los pesos que me maximicen la probabilidad de encontrar los valores de los labels a partir de esos pesos y de esas entradas, ¿vale? Es fácil la fórmula. Bien, pues, lo que, para intentar implementar esa falta de certeza, lo que vamos a intentar hacer es encontrar la distribución posterior sobre esos pesos, ¿vale? Para poder encontrarlos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la fórmula para intentar encontrar esa distribución posterior de los pesos? Pues, es la que os tengo puesto ahí, la posterior distribution, ¿vale? Que, básicamente, es la función de likelihood que acabamos de ver por lo que se llama el prior sobre los pesos, que, básicamente, es la distribución que creemos que siguen los pesos antes de haber visto los datos y partido por el marginal likelihood, que es lo que tenéis ahí de probabilidad de y condicionado a x. ¿Y cómo se calcula el marginal likelihood? Pues, mediante marginalización, es decir, sumando todos los valores de una variable para calcular la contribución marginal de otra. Si estamos trabajando con variables discretas, pues, sería, pues, con un sumatorio. Y, si estamos trabajando con variables continuas, pues, con la integral que os tengo puesto ahí respecto a los pesos, que es la integral de la función de likelihood por el prior sobre los pesos. ¿Cuál es el problema de esto? Pues, que si nuestra red neuronal es profunda y tiene un montón de parámetros continuos, pues, al final, este marginal likelihood va a ser intractable. Es decir, no vamos a ser capaces de calcularlo porque es súper grande, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos alguna forma de aproximarlo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues, justamente, lo que vamos a intentar hacer es encontrar una distribución para intentar, una distribución que sea tractable y que sea conocida, para intentar aproximarla, ¿de acuerdo?, a esa distribución posterior de los pesos. ¿Vale? Va a ser un poco el objetivo. Es decir, vamos a intentar encontrar una distribución q con parámetros teta que va a intentar aproximarse a esa distribución de los pesos que es intractable. ¿Vale? Es justamente lo que veis al principio del todo. ¿Vale? Bien. ¿Y cómo vamos a intentar hacer eso? Pues, eso se hace mediante una técnica que se denomina variational inference. ¿Vale? Que el variational inference lo que hace es intentar minimizar la divergencia curva-Kliffler. ¿Vale? ¿Qué es la divergencia curva-Kliffler? Pues, es una medida que me trata de indicar cómo de diferentes son dos distribuciones. En nuestro caso, la distribución q, la distribución aproximada q, de la distribución posterior de los pesos que queremos hacer. ¿Vale? Queremos una medida que me diga cómo de diferente es la distribución que intento aproximar de la distribución objetivo. ¿Vale? Entonces, el objetivo es intentar minimizar esa divergencia. Vaya ladrillos estoy soltando ahora, ¿eh? O sea, pero tiene un sentido. ¿Vale? El punto es que esta divergencia, esta medida que me va a decir cómo de diferente es mi distribución aproximada, pues, que puede ser una distribución normal, ¿vale? De la distribución real de los pesos, pues, también puede ser intractable. Bien. Problemas por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, lo que vamos a intentar hacer es intentar encontrar un límite inferior de ese marginal likelihood. ¿Vale? De ese denominador que no podíamos calcular porque era intractable. Podemos intentar encontrar un límite inferior. ¿Vale? Y ese límite inferior va a ser lo que se denomina ELVO. El Evidence Lower Bound Objective. Bien. ¿Qué es el ELVO? Pues, el ELVO, a ver si funciona el láser, justamente, es esta fórmula tan preciosa que tenéis aquí. Que, básicamente, tiene dos términos, como podéis ver. Un término en la izquierda y otro en la derecha. Bien. ¿Qué es el término en la izquierda? Pues, el término en la izquierda es la probabilidad de, partiendo de los parámetros theta de la distribución aproximada que estamos queriendo encontrar, si los codificamos en forma de W, ¿vale? Esto es como si fuera un encoder, ¿vale? Y esto es como si fuera un decoder. Pues, es la probabilidad de partir de los parámetros theta, codificarlos a W, ¿de acuerdo? Y luego, a partir de ese W, emplearlo para obtener los valores que busco de ahí, ¿de acuerdo? Ese es el punto. Es decir, es una estructura encoder-decoder, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la divergencia culva-Klibler, que es lo que os decía. Que es una medida que me va a decir la diferencia entre el encoder y la distribución que queremos aproximar, ¿de acuerdo? Entonces, al final, este término de la divergencia culva-Klibler, si lo queréis ver, es como una forma de mantener nuestro encoder honesto. Es decir, que si nuestro encoder genera muestras de W que son probables, dados nuestro prior sobre los pesos, entonces, nuestro objetivo será mejor que si nuestro encoder genera muestras de W que no son probables, dado nuestro problema, ¿de acuerdo? Dado nuestro prior, ¿de acuerdo? Bueno, pues, lo que vamos a intentar hacer es, justamente, maximizar este Evidence Lower Bound Objective y, con esto, lo que haremos será calcular ese límite inferior, justamente, del Marginal Likelihood que nos faltaba por poder calcular, ¿de acuerdo? Bien, pues, una vez que tenemos ese límite inferior, ya podremos minimizar el gap que hay entre la distribución posterior real de los pesos y la distribución aproximada a Q, ¿de acuerdo? Es decir, ya hemos podido, mediante una distribución conocida, aproximarla a aquella que, por su longitud de parámetros, pues, no podíamos calcular y ya, pues, intentar trabajar, intentar calcular la distribución de los pesos que me van a maximizar la probabilidad de obtener los labels que busco, ¿de acuerdo? Bien, pues, una vez que tengo ya todo eso, que ya un poco he encontrado esa distribución Q, pues, el punto es que, si yo quiero hacer las predicciones para un punto X, Y, pues, ¿cómo tengo que hacerlas? Pues, básicamente, lo que voy a hacer es ejecutar T simulaciones de Monte Carlo, en el que cada una de las simulaciones lo que hará será emplear unos pesos extraídos de la distribución que acabamos de obtener, ¿vale? Entonces, como que de esa distribución de pesos que he aproximado, pues, ejecuto T simulaciones y en cada simulación extraigo unos pesos de esa distribución y calculo, justamente, la predicción, ¿de acuerdo? Y después hago la media de todas las predicciones y eso sería la probabilidad de obtener el label Y para la entrada Y, ¿de acuerdo? Una media de las predicciones para T simulaciones de Monte Carlo. Es decir, ya estamos trabajando con distribuciones, ya no estamos trabajando simplemente con datos puntuales, ¿de acuerdo? Y luego, la falta de certeza, todo esto lo he contado porque, al final, todo esto nos lleva a una forma de implementar la falta de certeza. Es decir, y que la falta de certeza la vamos a implementar como la varianza de las predicciones. Es decir, la varianza de la predicción para el valor Y para la entrada Y, pues, al final, justamente, esa falta de certeza será esta varianza, que básicamente es la media de, justamente, del valor que hayamos calculado aquí menos el valor puntual, ¿de acuerdo? Que obtenemos al extraer los pesos de la distribución, ¿de acuerdo? De la distribución en la muestra de Monte Carlo T, ¿de acuerdo? Al final es un poco repetir un experimento muchas veces y ver qué varianza tiene, ¿de acuerdo? Es un poco la idea general, ¿de acuerdo? Para que no solamente te quedes con una proyección puntual, sino que veas cómo se comporta la distribución de tus datos a lo largo del tiempo. Bien, bueno, pues, la falta de certeza la podemos ver como una combinación de falta de certeza aleatoria y de falta de certeza epistémica. Vale, palabras raros, fórmulas y palabras raros. Esto va mejorando. Bien, bueno, pues, os he dicho que hay dos tipos. En principio, dos tipos de falta de certeza a grandes rasgos, que son la aleatoria y después está la epistémica, ¿vale? La combinación de esos dos tipos de falta de certeza sería un poco lo que nos va a dar la incertidumbre de las predicciones de nuestro modelo. Bien, pues, ¿qué es la falta de certeza aleatoria? Bien, pues, es la forma de explicar lo que el modelo no comprende a partir de los datos. Estos son un poco raros, ¿vale? Es decir, es como yo le doy datos a mi algoritmo y esta medida de falta de certeza me va a decir lo que el modelo no va a ser capaz de comprender a partir de ellos. ¿Y esto en qué se concreta? Pues, por ejemplo, está muy relacionado con sensores, pues, que no tienen una calibración perfecta, ¿vale? O con sensores que no me capturan todas las features explicativas que me influyen en mi modelo. Y entonces, por mucho que yo intente recoger datos, yo puedo estar infinito recogiendo datos, que al final eso no va a hacer que me disminuya mi falta de certeza aleatoria. ¿Por qué? Porque los propios sensores que estoy empleando para recoger los datos, ¿vale? Ya tienen problemas, ya tienen ruido, ya, o sobre todo, una forma de intervenir en este caso, porque me diríais, vale, perfecto. Si yo por muchos datos que recoja no me reduce esta varianza aleatoria, esta falta de certeza aleatoria, entonces, ¿qué hago? Pues, ahí la solución, pues, sería o intervenir en la precisión de los sensores que tenemos, o también en la cantidad y el tipo de sensores que tenemos, ¿vale? Ahí ya habría que ver que, pero es que ya te metes en temas de causalidad, ¿vale? Si quieres meterte en esos tipos para ver, porque tú en realidad con un modelo de Deep Learning lo que tratas es intentar modelar un entorno. Entonces, cuantas más features que de verdad causan el efecto te estés dejando fuera, pues, al final es peor tu modelo, ¿vale? Entonces, pues, en nuestro caso, el tema sería intentar intervenir en los sensores. Ejemplos de falta de certeza aleatoria, pues, por ejemplo, son oclusiones, que son áreas del entorno, pues, que nuestros sensores no son capaces de capturar, ¿vale? O, por ejemplo, áreas con sobreexposición o con infraexposición. Por ejemplo, áreas donde hay mucho brillo o donde hay sombras. Un ejemplo también que ocurrió, no solamente con coches de Uber, sino también con coches de Tesla, fue justamente que un coche de Tesla autónomo chocó contra un camión blanco. ¿Qué ocurrió? Pues, que en ese momento en el que chocó, las condiciones de iluminación del cielo eran muy brillantes. Entonces, como había mucho brillo con un área de sobreexposición, el modelo pensó que no había camión, ¿vale? Pero había camión, ¿de acuerdo? Entonces, se lo comió. Ahí. Y, bueno, entonces, una vez que hemos visto un poco qué es la falta de certeza aleatoria, que básicamente es la presencia de ruido, ¿de acuerdo? De cosas que nuestros sensores no pueden capturar, pero que de verdad influyen en nuestro modelo. Pues, ¿cómo podemos implementarlo? O, por ejemplo, una forma de hacerlo es lo que hemos empleado en este modelo, que básicamente es que el modelo no solamente devuelva los valores softmax, ¿vale? Sino que devuelva también la varianza de la entrada. Entonces, lo que hemos hecho ha sido modificar un poco esa función de error de categorical cross entropy, modificarla, para que se adapte, para poder aprender no solamente a predecir los valores softmax, sino que además aprenda a predecir la varianza de la entrada que está recibiendo. Bien, ¿y cómo hemos implementado todo este chorro de código que pongo ahí? Que, bueno, tampoco es tanto, es chiquitito. Bien, pues, ¿en qué se basa? Pues, para cada iteración lo que hacemos es calcular el categorical cross entropy entre nuestras predicciones y los labels, ¿vale? Y también generamos una distribución normal, ¿vale? Esa distribución normal va a estar centrada en cero, ¿vale? Va a tener media cero y va a tener de desviación típica la desviación típica que es capaz de predecir hasta ese momento el modelo, que ha aprendido a predecir el modelo, ¿de acuerdo? Creamos esa distribución normal. Bien, y ahora viene la parte de ejecutar muchas veces eso, ¿vale? Es decir, vamos a ejecutar tres simulaciones de Monte Carlo y para cada una de esas simulaciones, lo que vamos a hacer es que vamos a extraer una muestra de esa distribución normal y con esa muestra vamos a distorsionar la predicción de los logics, es decir, lo que me está devolviendo el modelo, ¿vale? Vamos a distorsionarlo. Por distorsionarlo, pues, digo justamente, a ver si lo veo por aquí, esto de aquí, ¿vale? Aquí, ¿veis que estoy sumando? ¿Vale? Pues, básicamente, le estoy sumando. Aquí estoy obteniendo, estoy extrayendo de la distribución normal unas muestras, pues, aquí lo estoy sumando, ¿vale? Y, entonces, lo que hago es, a continuación, calcular el categorical cross entropy entre estos logics distorsionados, ¿vale? Y los labels, ¿vale? Y, a continuación, lo que hacemos es calcular, una vez que hemos calculado lo que sería el error distorsionado, es decir, la diferencia que hay entre los labels y las predicciones distorsionadas, ¿vale? Pues, lo que hago es que calculo la diferencia que hay entre el error no distorsionado y el error distorsionado, para ver qué cambio de error hay cuando yo distorsiono, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, termino pasándolo por una función de activación elu, que, básicamente, es como la relu en la parte positiva, pero en la parte negativa, aquí, pues, al final, es una exponencial, pues, que depende tanto de x como de un parámetro alfa, pues, que por defecto suele ser 1, que, básicamente, pues, intenta, pues, mitigar un poco del venison gradients, pues, que puede tener la relu en la parte negativa, ¿vale? Es una forma, pues, de intentar tener un poco más de información, ¿vale? Y, una vez que ya devolvemos eso, pues, como la función de error, hay que minimizarla para, bueno, calculo la media, o sea, todo esto lo hago t veces, ¿vale? t simulaciones, ¿vale? Todo eso mismo. Al final, calculas la media de todas esas t simulaciones. Y, pues, bueno, lo que hago es que le añado al final una penalización que, básicamente, como la función de error tiene que ser minimizada para una varianza menor que infinito, pues, le meto una penalización que, básicamente, la tengo por aquí en el variance de presor, por aquí tiene que estar, que, básicamente, es la exponencial de la varianza al final menos 1, ¿de acuerdo? Es simplemente una penalización, ¿vale? Para que no se vaya esto de madre. Y, al final, ¿qué estamos haciendo con todo este chorro? Pues, estamos entrenando para que el modelo aprenda a predecir tanto los valores softmax de la entrada que le llegue como también la varianza de esa entrada que le llega. Y eso lo hemos calculado, pues, ejecutando muchas veces y trabajando con distribuciones, ¿de acuerdo? Bien, eso en cuanto a la falta de certeza aleatoria. Bien, ¿qué ocurre con la falta de certeza epistémica? Bueno, pues, la falta de certeza epistémica lo que explica es lo que el modelo no comprende debido a la falta de datos, ¿vale? La aleatoria era lo que no comprende a partir de ellos, ¿vale? La epistémica es lo que el modelo no puede comprender debido a que le faltan datos, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, si nosotros hacemos una tarea de aumentado del dataset o con más variedad, ¿de acuerdo? Y con más ejemplos, pues, la idea es que la varianza epistémica debería ir bajando, ¿de acuerdo? Un ejemplo, bueno, un ejemplo muy claro de esto sería, por ejemplo, coger un 10% del conjunto de entrenamiento y entrenar un modelo, ¿vale? Y a continuación, coger todo el conjunto de entrenamiento y entrenar otro modelo. Bien, pues, el primer modelo debería mostrar una falta de certeza aleatoria mayor que el segundo, porque ha sido entrenado con menos datos, ¿vale? Y un ejemplo de esto, ¿conocéis la aplicación de HotDoc o no HotDoc? Que salía en la serie Silicon Valley, por aquí veo que sí la conocen. Bueno, pues, para los que no la conozcan, es una aplicación, está basada en una red convolucional, que básicamente tú le pasas una imagen y te dice si en esa imagen hay un HotDoc o si no hay un HotDoc, ¿de acuerdo? Bien, pues, ¿sabéis lo que ocurre si le pasáis una imagen, por ejemplo, de un brazo en el que echáis Keptu? Que te dice que es un HotDoc, ¿vale? Y a alguno de vosotros se le puede ocurrir, ¿por qué? Porque un brazo con Keptu no es un HotDoc. ¿A alguien se le puede ocurrir más o menos? Pues, bueno, para no quemar el tiempo, que veo que tampoco voy muy sobrado, pues, el tema es porque cuando entrenaron el modelo, no añadieron en la clase de no HotDoc imágenes en las que hubiera Keptu. ¿De acuerdo? El modelo te va a decir que reconoce un HotDoc con una probabilidad softmax muy alta. Pero, oye, al final, un brazo con Keptu no es un HotDoc. Es decir, no se tuvo en cuenta esa situación, que también está muy relacionada, pues, con lo que vimos del coche autónomo que había atropellado a la mujer que había cruzado por un lado de la carretera donde no había un paso de cebra. ¿De acuerdo? Es decir, por eso, antes de creernos ciegamente las predicciones que nos devuelve un modelo, hay que intentar entenderlo un poco más. ¿De acuerdo? Ver cuáles son las limitaciones del algoritmo. Bien. Y entonces, ¿cómo vamos a implementar la falta de certeza epistémica? Pues, mediante una técnica que se denomina Monte Carlo Dropout Sampling, que consiste en añadir capas de dropout al modelo y entrenarlo. ¿Vale? Y a partir de ese entrenamiento, con esas capas de dropout, pues, nos vamos a obtener una distribución de los pesos, ¿de acuerdo? Que es Q sub teta asterisco de W. ¿De acuerdo? Bien. Y a continuación nos vamos a poner en modo inferencia. Y lo que vamos a hacer es, esas capas de dropout las vamos a tener activas. ¿Vale? Activarlas en modo de inferencia, que eso es una cosa que no se suele hacer. ¿Vale? Pues, aquí sí, las activáis. Y aquí es donde os digo que tuve problemas al intentar mezclar la estimator API con capas de Keras. ¿Vale? Luego, si queréis, os comento cómo lo sucede. Pues, activáis esas capas de dropout en tiempo de inferencia y ejecutáis tres simulaciones de Monte Carlo. ¿Vale? Y al final, lo que vais a hacer es que en cada simulación vais a extraer los parámetros del modelo de esa simulación, de esa distribución que habéis obtenido durante el entrenamiento. ¿Vale? Y al final, lo que vais a obtener, después de haber hecho las tres simulaciones de Monte Carlo, es una media de todas las predicciones. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cómo vamos a implementar la falta de certeza? Pues, justamente, como la entropía, la entropía predictiva, que básicamente es la cantidad media de información contenida en esa, justamente, en esa distribución predictiva, que es esta formulita de aquí. Bien. Pues, para no contaros más fórmulas, bueno, lo primero, vale, ya está pitando esto. Mi modelo predictivo acaba de acertar porque más o menos predije que me había pasado de tiempo y estoy justo pasándome de tiempo. Bueno, pues, os voy a enseñar algunos vídeos y con esto terminamos. ¿Vale? En este lo pongo. Bien. Este es un ejemplo. Este vídeo es muy sencillo que básicamente se va a ver bastante poco, pero básicamente es como el modelo empieza a entrenar para aprender a predecir esa varianza. ¿Vale? Esa falta de certeza aleatoria. ¿Vale? Aquí lo he cortado. Vais viendo como en todo ese scroll que ha hecho, no lo puedo parar. Mi objetivo era pararlo, lo que pasa que no tengo algunos problemas. Pero, bueno, ahí se ve como a lo largo del entrenamiento, pues, se van calculando la varianza. El modelo va aprendiendo a predecir cada vez mejor la varianza de la entrada. ¿Vale? Eso simplemente es una, voy a pasarlo adelante, aquí. Vale. Este otro es un ejemplo de la falta de certeza. Uy, espera. Me he pasado para atrás. Aquí, aquí, aquí. Este otro es un ejemplo de falta de certeza epistémica en el que tomo un audio, el local, ¿de acuerdo? Y vamos a calcular. Bueno, lo que se escuchaba era una voz expresando miedo, ¿de acuerdo? O intentando expresar miedo, ¿de acuerdo? Pues, la cosa es que le paso al modelo ya entrenado mediante Monte Carlo Dropout Sampling el modelo y, al final, pues, te dice que la varianza, la falta de certeza epistémica y te dice la clase 1 que la clase 1 al final es fearful, que es miedo, ¿de acuerdo? Es decir, ha aprendido mediante Monte Carlo Dropout Sampling también a decirte, pues, la varianza, la falta de certeza epistémica, pues, que te diría si te hacen falta más datos o no, ¿de acuerdo? Bien. Y ahora ya pasamos a dos vídeos más. De el robot, ya el despliegue en el robot, que este sería este mismo ejemplo, pero ya desplegado en el robot, ¿de acuerdo? A ver. Aquí. Este sería falta de certeza epistémica. Bueno, ahí ya lanzo un poco con ROS y con todo, ¿vale? Muestro ahí un poco el percal. Luego, si alguien tiene curiosidad, yo esto se lo cuento tranquilamente, ¿vale? Si alguien se queda con ganas. Y ahora ya. Hey, Pepper, you rogues. Bueno, dice que sí, que por supuesto que mola. Y justo dice que mi tono de voz es feliz, ¿de acuerdo? Y te dice también la falta de certeza epistémica. Y ahora, por último, ya para terminar, ya queda poco, ¿vale? Pues en este vídeo vamos a ver las dos faltas de certeza combinadas. Tanto la que ha aprendido durante el entrenamiento, la falta de certeza aleatoria, como también la epistémica. Hola, Pepper, me alegro de verte. Hola, humano. Ese soy yo. Ahí está prediciendo. Y luego, lo que se va viendo, aquí no lo puedo enseñar bien, quería pararlo, pero el tema es que te da dos tipos de falta de certeza. La falta de certeza, tanto la epistémica, como podéis ver ahí, y también te da un poco más arriba, veis, aleatoric variance, ¿de acuerdo? Es un poco, al final, cómo combinar esas dos medidas para, al final, tener más información acerca de las predicciones de tu modelo. Y, bueno, no sé si alguno tiene preguntas. Hasta aquí la charla. Como me he pasado, si tenéis dudas, si queréis, estamos en el booth de DataHack o si tenéis dudas aquí, pues muchas gracias por venir, de verdad. ¡Gracias!